Terry, te voy a regalar una armónica, pero deja de fumar. ¿Una armónica? Es mi armónica. Solo tienes que tocarla cuando tengas ganas de fumar. ¿Sabes que es muy malo fumar? ¿Es tu armónica? Estoy seguro de que quieres que te dé un beso para agradecerte. ¿Terrence? No, solo bromeaba. ¿No? 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 Qué manera de bromear. Es un lindo día. En un día como este, fui a hacer un picnic. ¿Eh? Tenía tres o cuatro años y me divertí mucho. Y me acuerdo muy bien de la sonrisa de mis padres. Mi padre estaba ahí. Mi mamá también. No sé dónde estaba, pero me divertí mucho. Su madre, su madre, Eleanor Baker. Estoy segura de que era una madre muy amable. Qué afortunado eres de tener esos recuerdos. Ese es el único. Está bien, aunque tengas uno solo. Yo no tengo ninguno. ¿Qué tal si vamos a hacer un picnic uno de estos días? Candy. No faltes a clases, ¿de acuerdo? Y toca la armónica en vez de fumar. ¿Qué tal si voy a clases tocando la armónica? Me alegra que me haya hablado un poco sobre él. Terry parecía odiar a Eleanor Baker. Pero una madre siempre es una madre. Candy. ¿Qué tienes, Archie? ¿Por qué esa cara? ¿Hace mucho tiempo te ves con él? Me refiero a ese aristócrata. Que me veo con... Pero... Debí habernos visto. Es mejor que lo dejes de ver. Porque todos ustedes se equivocan sobre él. Es muy amable. Te está engañando por lo que... ¿Por qué lo defiendes, Candy? ¿Defiendo? Pero... ¿Qué tienes, Archie? No eres el de siempre. No quiero entregarte a él. No quiero ese aristócrata. En realidad, yo siempre... Yo... Detente. Detente. Ani, ¿pero qué haces tú aquí? Quería darle un regalo a Archie, pero... Ani... Pero ya no vale la pena. Feliz cumpleaños, Archie. Te lo tejí con amor. Ani. Candice White, André. Ani Brinkton está... Ani Brinkton tampoco está aquí. Lois y Lissan. Vayan a buscarlas. Los demás retomen las clases. Y silencio. No llores, Ani. Me habías prometido... Que no... Me quitarías a Archie. Cálmate, Ani. Siempre he sabido que Archie está enamorado de ti. Ani. Lois, Elisa... Deben estar buscándonos... Ya que empezó la clase. Ani... De cualquier forma, tenemos que regresar a clase. Hablaremos de eso más tarde. Siempre eras así. No me toques. Hasta cuando estábamos en la casa Pony, eras la preferida de todos. Cállate, Ani. Ya veo, tú también estabas en la casa Pony. En el mismo orfanato que Candy. Oh, qué sorpresa, Archie. Lo sabe. Ella lo tenía bien escondido. Ani, déjala ir. Así que sabías todo y no nos lo habías dicho. Qué bella amistad defiende a su amiga. Ah. Ani, pobre Ani. Candy, tengo miedo. ¿Puedo dormir contigo? Candy. Jimmy está molestando. Candy. 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 Ani. Te protegeré pase lo que pase. Ani. Ani. ¿Dónde está Ani? Ani. Tiene encuentro Ani. Ani. Aún no hemos encontrado a Ani Brinkton. Continúa en la búsqueda. Ani, ¿a dónde te fuiste bajo esta lluvia? Ani. 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 No me toques Siempre eras así Hasta cuando estábamos en la casa y Pony eras la preferida de todos Annie no es cierto, yo no era la preferida de todos La señorita Pony y la hermana María siempre se preocupaban por ti Gracias Candy, no hagas llorar a Annie Candy cuida bien a Annie Annie, ¿dónde estás en este momento? ¿Dónde estás? Annie Annie, ¿eres tú Annie? Annie, ¿dónde estás en este momento? Annie, ¿dónde estás en este momento? puestos. Discúlpame, Alistair. Todo esto es mi culpa. No pongas esa cara. Espero no te caigas antes de encontrarla. Ayúdame. Prefiero caerme y perder la memoria. Lo que le dije a Candy no era mentira. No he dejado de pensar en ella, pero Annie ha hecho tantas cosas para agradarme. Lo tejí con amor. Con amor. Tienes suerte de que llueva. Olvida todos tus problemas bajo esta lluvia. Yo te acompañaré. Tú reaccionaste y confesaste tus sentimientos, pero en una época yo también pensaba en Candy. Alistair, si pudiéramos lavar todas nuestras penas con esta lluvia. Todas nuestras penas. Esta lluvia. Candy. Te estaba buscando, Archie. Encontré a Annie. Pero haga lo que haga, no deja de llorar. Archie, tienes que ser tú. Solamente tú. ¿Dónde está? Está en la cueva de la falsa colina Pony. Te lo suplico. Solo tú podrás convencerla. No te preocupes, Candy. Alistair regresa con Candy y dile a las hermanas. ¿Qué traeré de regreso a Annie? Espera, iré contigo. Confiemos en Archie. Tienes razón. Estás toda mojada de pies a cabeza. Tú también, Alistair. Como decía Patty, eres mucho más apuesto sin lentes. ¿Por qué? Por nada. Vamos, regresemos corriendo. Lástima que no me lo dijiste antes. Espérame. Me quitaré los zapatos. Candy, tengo que quedarme así. Es mejor que me quede así. Quedarnos así. Candy, soy tan solo pudiera desaparecer bajo la tierra como esta lluvia. ¿Por qué me fui de los Estados Unidos dejando a mamá y a papá? ¿Por qué me he esforzado tanto para ocultar que soy huérfana? Archie, es porque te conocí. Pero ahora es demasiado tarde. Annie. Annie, soy yo. ¿Podrías salir de ahí? Todos se preocupan por ti. Archie, ¿cómo encontraste este escondite? Es muy estrecho. No puedo entrar. Vete. ¿Sabes que te he mentido todo este tiempo? Todo este tiempo. No me moveré mientras estés aquí. Archie, dime Annie. ¿Qué importa que hayas crecido en un orfanato? Sé fuerte. No hay por qué temerle a la gente que juzga por las apariencias. Archie, pensar que te quedas bajo la lluvia aún después de averiguar todo por mí. Por mí. Archie. Sabían al parecer Annie está en el mismo orfanato que Candy. Fingía venir de buena familia. Qué atrevida al habernos mentido. Candy. Hola, Patty. En cuanto a Annie, los chismes vuelan gracias a Elisa y Lois. ¿Pero qué estará haciendo Annie la vi entrar con Archie y las hermanas? Vaya. Hola, Candy. Parece que tu camarada tiene fiebre. También hay huérfanas frágiles. Annie es una dama de la familia Brinton. Dejen de decir que es una huérfana. Eso es ridículo. Entonces, ¿quieres decir que tú eres una hija de la familia Andry? Una huérfana siempre será una huérfana. Oh, cielo. Hay que tener mucho cuidado con las huérfanas porque ellas son muy agresivas. No hay que hacerle caso a ese tipo de personas. Annie también tiene a mí como amiga. Candy. ¿Patti? Sí, Annie. Yo también soy tu amiga. Candy. ¿Te está buscando? ¿Hermana Clif? Ve a ver a Annie enseguida. Tengo la impresión de que quiere verte. ¿Quiere verme? Annie. Me espera. Annie. Archie. Candy. Esta dormida quiso que la acompañara hasta que durmiera. Annie debe sentirse muy segura a tu lado. No sabía dónde meterme. Las hermanas nos dejaban de mirarme extraño. Iré a ver si duerme bien. Sí. Archie. ¿Te dejo a Annie en tus manos? Sí, lo sé. Annie debe estar durmiendo bien. Oh, Candy. Quería tanto verte. Tanto. Tanto. Annie, no te levantes. Disculpa por todo. En el fondo quería verte. Fui una idiota al intentar esconder que soy huérfana. Archie no dejaba de regañarme por eso. Ah, Archie. Archie me dijo que hablara con él cada vez que tuviera problemas. Es cierto, todo el mundo estaba preocupado por ti y todos te queremos. Gracias, Candy. Y de nuevo discúlpame. Estaba tan triste ayer. Debía hacerte caso. Mi querida Annie, de verdad no has cambiado. Ah, te adoro, Candy. Te prometo hacerte caso ahora. Te lo prometo. No regresará. ¿De qué hablas? No, no es nada. ¿Te refieres a Candy? No me preguntes y ya sabes. No te queda más que observarla desde lejos. Como lo hago yo. Oh, es mejor mantener la distancia. No debemos acercarnos. Es mejor así. ¿Te refieres a Candy? No me preguntes y ya lo sabes. Candy. De seguro es mejor así. Intentaré hacer borrar este avión en el zoológico. ¿Qué dices? Ya están vendiendo dorias. Te compraré unas y las venden en el zoológico. Todos se llevan tan bien y ese Terry irá al zoológico. Es maravilloso hacer un avión así de pequeño. Y será una ocasión para que se conozcan. No, gracias. Además, todos los días siento que estoy en el zoológico. Todas las tardes veo un mono que sube en la colina. ¿Un mono? Espero no te refieras a mí, Terry. ¿Por qué sería yo un mono? ¿Ves que cuando te molestas pareces un mono? Ay, ese tipo la próxima vez le daré una bofetada. Señora Albert. Julie. 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 Pensé que querías verla. Buenos días, señora Albert. Le presento a mis amigos. Tú debes ser Alistair y tú Archie. Y tú Annie y tú Patty. Ah. Hola a todos. Pero ¿cómo? No, no parabas de hablar de ellos. Fue fácil. Señora Albert. Vuela. Vuela. Lo lograste, Alistair. Candy. Me pregunto a dónde se fue el señor Albert. Señora Albert. Fallé. Había apuntado tu nariz aplastada. Terry. Qué malvado. Solo tenías que decir que vendrías desde un principio. Cambié de opinión de repente. Quise ver otros animales aparte de los monos. Terry. Te enseñaré a no insultar a las damas. Ah. Sabes, con el sol pierdes rápido la cabeza. No está bien que una dama golpea a los hombres. Es tu culpa. Está en Escocia. Yo paso todos los días. Los veranos allá. ¿Y tú, Candy, regresarás a los Estados Unidos? Hay un lago al lado de mi segunda casa. Y es ideal para refrescar las ideas. Y está en Escocia. ¿Y tú, Candy, regresarás a Estados Unidos? Aún no sé. Deberías venir a mi casa. ¿Qué? Me voy. Llegan los demás. Terry. Candy. ¡Candy! Deberías venir a mi casa. A mi casa. Siempre están juntas las tres. Miran y las huérfanas se llevan bien. No entiendo por qué Patty está con esas chicas. Archie dijo que solo hay que ignorar lo que dicen. ¿Qué dicen? Te has vuelto fuerte, Annie. Seguramente es gracias a Archie. Es muy talentoso. Dime, Candy. Decidí ir a la colina en vacaciones. ¿Y tú qué harás? A la colonia. Archie. ¿Te regresarás a los Estados Unidos con Archie? Aún no lo sé. Archie dijo que la tía Elroy quizás vendrá para acá. ¿La tía Elroy? ¿Ella viene? ¿Cuándo? ¿Con ti? Señora Andris debe estar fatigada después de ese viaje largo. ¿No es así? No. No realmente. Tía. Tanto tiempo. Te has vuelto una gran dama, Elisa. Y tú, Daniel, un gran caballero. Pero, qué repentino. Me dijeron que se estaban portando bien y me dieron ganas de pasar el verano en compañía de ustedes. El verano con las manos en el ano. Esto lo dije a ver si alguien está escuchando mi historia. Si alguien está escuchando la historia hasta el final, si no estoy perdiendo mi tiempo, la clave sería 32. ¿Cómo la ven? Escribíla en la caja de comentarios. Un manito arriba. ¿Por qué vino tan repentinamente? Nosotros tampoco lo sabemos. Madre superiora está aquí. Pero oí decir que tenemos un castillo en Escocia. Seguramente es por eso. Oh, las vacaciones están estropeadas. Archie, Alistair. Me alegra ver que están bien. Nosotros igual. Pasaré todo el verano con ustedes y les he traído muchos regalos. Estoy segura de que les gustarán. Tú también. Tía también tiene regalos para Candy, ¿cierto? Ven, Candy. No le pedí a Candy que viniera. Tía. Bueno, ya me lo esperaba un poco. Pero la tía Elroy no ha cambiado para nada. Candy es una carta para ti. Es de parte de George. George. También hay dinero para la señorita Candy. Pase las vacaciones con la señora Elroy o en la colonia. Espero que pase bien las vacaciones. Es bastante obvio que no podré pasar bien las vacaciones con la tía Elroy. Así que iré a la colonia en vacaciones. Ven a mi casa. El castillo de Terry también está en Escocia. Creo que me divertiré mucho en esas vacaciones. Ven a mi casa. En esa iglesia se encuentra nuestro dormitorio. Es bella. Es magnífico y se viene en venir. Parece que hoy es la fiesta de la villa. Las cornamusas y los kilts. Mi príncipe de la colina. Este es el traje de los escoceses. Y esta es una cornamusa. Es como si estuviera en tu país de la infancia. Tenemos suerte de poder estar las tres en la misma habitación. Es porque los insistimos a las hermanas. Se ve el lago. Archie y Alistar ya llegaron. Habían dicho que nos esperarían en el lago. Estupendo. Hagamos un paseo en barca. Solo hay barcas para dos personas. Elisa y Daniel ya tomaron una barca. Vendré a buscarte cuando terminemos el paseo. No te preocupes. Yo iría a caminar en el campo. Candy. Todo estará bien si Terry estuviera aquí. Ah, ese tipo. Por cierto, me pregunto dónde está el castillo de Terry. Se me olvidó preguntarle. Elisa y Daniel. Daniel no parece ser muy diestro. Candy nos saluda con la mano. ¡Candy! Patty, no te inclines mucho hacia el borde. Sería terrible que te cayeras. Discúlpame. Tienes razón, sobre todo, porque no sé nadar. Pero en este caso yo te rescataría. Soy un buen nadador. Nado mejor que un delfín. Archie, puedes montarte con Candy más tarde. De acuerdo. Vamos a volar, Candy. ¡Qué campo tan inmenso! Es mucho más grande que la colina Pony. ¡Qué bien me siento! ¡Ah! ¡Fallé! Pero... Richard's Grandchester. Es ciertamente el castillo de un aristócrata. ¡Qué bello castillo! Terry ya debe estar aquí. ¿Qué cara podrá cuando me vea? Ni un ruido que extraño Alguien discute Pero Terry No señora Pero Terry No te vuelvas a acercar más nunca a mí Vete de aquí Terry Terry y Eleanor Baker ¿Por qué vino a visitarlo? Pero siempre descubro lo que no debería ver Es como el Terry la otra vez con su mirada fría y triste Pero ellos son madre e hijo ¿Qué estará Terry sintiendo ahora? Viviendo separados ocultando su relación La tristeza y la furia de Terry Terry Candy Iré a buscarte cuando terminemos el paseo Espérame Nadie parece tener problemas como Terry Terry Terrence Graham Graham Chester Ahora estoy honrado De que pronuncias mi nombre de esa manera No sabía que siempre pensabas en mí aun cuando estaba sola ¿No es una cara graciosa? Terry Es completamente distinto ahora Es el Terry de siempre Dime Terry ¿Qué? ¿No te harás ideas por qué dije tu nombre? ¿Sabes? Puede ser que lo haya dicho para hacerte una brujería ¿Una brujería? Veo ¿Quieres hacerme una brujería para que me enamore de ti? Hoy no te molestas Deba darte pena mostrar tu cara enojada Ni de broma Terry Terry Intentaba retenerme porque no nos hemos visto en bastante tiempo Está bien, entendí Discúlpame, Candy Vamos Siéntate, quizás no lo parezca, pero tenía ganas de verte Oh, bueno En ese caso te perdono Nunca cambiarás Eres muy temperamental ¿Este libro es tuyo? Eh, eh, sí Shakespeare ¿Fue el libro? Fue el que escribió muchas obras de teatro Escribió Romeo y Julieta No es así ¿Te gusta el teatro, Terry? No Mentiroso, todo el libro está subrayado ¿Y te atreves a decir que no te gusta el teatro? En realidad sí me gusta Eso me molesta, pero me encanta Me parece que el teatro es magia En la vida uno quiere ser alguien En el teatro uno es quien quiere Un rey, hoy un mendigo Mañana un ángel O un diablo Un diablo que ama a las chicas Terry Bromeaba Un diablo preferiría a una chica más linda Eres increíble Terry Es la primera vez que lo veo así Tan apasionado Me deslumbra No te levante repentinamente, Elisa Pero mira eso Terry está coqueteando con Candy No te muevas, nos caeremos Está muy cerca de Candy Ay, 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 ay Déjame bajar rápido Detente Sabes que no sé nadar Si nos caemos Socorro Elisa Auxilio Socorro El tanque Y el chorro Elisa ¿Qué hacemos, Alistair? No parece hundirse ¿Qué tal si la dejamos un poco? A Terry Agárrate y quédate quieta Terry Terry la salvó Daniel regresa a la orilla rápido En vez de quedarte atrás Pensar que entre los tres hombres Ninguno sabe nadar Te informo que nado mucho mejor que tú Y Elisa también sabe nadar Oh ¿Tú sabes nadar? Eh, no No, y casi me ahogo No, y casi me ahogo Bola de inútiles ¿Qué habrían hecho si me hubiera ahogado? Gracias Terry Me salvaste la vida Dime Terry ¿No te gustaría venir a mi casa a secar tu ropa? Estás todo mojado Mirada Tienes razón Puedes atrapar un resfriado Es muy amable de tu parte Pero Como vivo cerca Prefiero regresar a mi casa En ese caso Te acompañaré Elisa Prefiero que no lo hagas No tengo criadas Para que te reciban Adiós Esa chica nunca cambia Regresaré a la casa Ustedes me acompañarán como castigo Por no salvarme Archie y Alistair Ustedes me llevarán Patty Tú llevarás mi cartera Y Annie mis zapatos Tu zapato de pantera Tu cartera con Guamim Nolas Tú no vienes además Molestarás a la tía Elroy Y también Me molestarás a mí Elisa No le hables así Tú no hiciste nada Para salvarme Y le contaré a la tía Elroy Creo que será mejor Llevarla lo más pronto posible Ven con nosotros Candy Gracias Es muy amable Pero Prefiero descansar Sobre un árbol Candy Discúlpanos Prometemos regresar Antes de que se acabe el día Es el libro de Terry Si voy a regresarle su libro Podré verlo de nuevo De hecho Ni siquiera me dijo Adiós hace un rato Pero estaba todo mojado Y además No hay criadas ¿Qué hará Ellen Baker? Lo había olvidado completamente Con el incidente de Elisa Vete ¿Quién te dijo que me esperaras? ¿Aún no entiendes que no quiere volver a verte? Terry Por favor, Terrence Escúchame Terry Cállate No eres más que una extraña para mí Nunca tuve una madre Terry Escúchame Terry En ese entonces no pude hacer nada más En ese entonces Estados Unidos estaba frío Pero tú estabas aún más fría ¿Cuántas veces me he arrepentido de haber ido? Lo sé Discúlpame Terry Es por eso que vine a verte No quiero escucharte más Terry Vete Cierra la boca Vete Regresa a tu casa Suficiente Detente Detente Deja de mentir, Terry Sé sincero Candy En realidad tú amas a tu mamá La adoras Entiendo lo que sientes, Terry Es por eso que reaccionas así Diciendo estas cosas Que no piensas Si yo también tuviera una mamá Que me viniera a visitar Me alegraría mucho Discúlpenme Solo vine a regresar el libro que Por favor Reconcíliense Candy Hace mucho tiempo Recuerdo haber dejado a una mujer con esa mirada Tenía lágrimas en los ojos y lloraba mientras me veía fijamente No me quiten a mi Terry Mi Terry Y Era mi madre Me pregunto si hice bien al decir eso No tenía noticias de Terry después de eso ¿Aún no te has cambiado, Candy? Apúrate y llegaremos tarde Oh ¿Cambiarme? ¿Te acuerdas del día en que Elisa casi se ahoga? Te lo dije al regresar Fue el día que estabas un poco deprimida y te acostaste temprano Te expliqué que Elisa había obtenido permiso de la tía Ellory para hacer una fiesta blanca Ah, sí, es cierto Por supuesto, ¿dónde tenía la cabeza? Pero no tengo muchas ganas de ir y además no estoy invitada Alistair dijo que podrías venir No es grave además, no me gustan las fiestas donde todo es blanco Y no podría usar un vestido blanco por miedo a ensuciarlo Es cierto, Candy Además eres parte de la familia Andry Al contrario De ustedes dos Que sus trajes blancos les quedan muy bien Un vestido blanco, zapatos blancos, sombrilla blanca Un mantel blanco, servilleta blanca, flores blancas No se preocupen por mí y vayan a divertirse No ensucien sus vestidos Candy Pero que... Porque Elisa quiso organizar una fiesta así La tía Ellory también llevará un vestido blanco Eso sería extraño Mira mi vestido blanco, Candy Qué blanco, blanco, Xcandy Obsérvalo, pequeño Bien Sería extraño Bien, veo que hay muchas ramas pequeñas Veamos hasta dónde podré terapar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez No está mal para nada Once Ah Debo haber perdido un poco la costumbre Quizás será la rama demasiado pequeña Candy Me asustaste Y tú también No sabía que habías... No sabía que había un mono en este bosque ¿Qué haces? ¿No irás a una fiesta blanca? Por supuesto que no, no estoy invitada Entonces yo tampoco No te alegres tanto, Candy ¿En serio, Terry? ¿Quieres venir a mi casa? Hay muchos fantasmas ¿Por qué no? Además me gustaría mucho conocer a los fantasmas Es extraño Él ya debería estar aquí Estoy segura de que me recibió mi invitación Pensar que organice esta fiesta solo por él Quizás está enfermo Sí, debe ser eso Si no jamás me habría atrevido a rechazar mi invitación Richard Granchester Estoy seguro que en realidad le tienes miedo a los fantasmas Por supuesto que no ¡Candy detrás de ti! La mejor forma de atraer a una chica a tus brazos Deja de bromear Parece que va a llover ¿No tienes frío, Terry? Ponte esto Esto es... Se le quedó Entonces... Ellen Baker Te envió saludos Debes haberte reconciliado con ella Terry Estoy muy feliz por ti Esa noche también estábamos frente a la chimenea Familia Nos quedamos hasta el amanecer Sin decirnos ni una palabra Pero me sentí muy bien Pensar que vino hasta acá solo por mí Aunque está muy ocupada Si Candy Sin Candy jamás habría entendido Y de seguro la habría enviado de regreso a Estados Unidos Parece Navidad Sí Es Navidad En verano Vamos Arde Terry Ven a los Estados Unidos Viviremos juntos Estados Unidos es el país de Candy Por el momento prefiero quedarme al lado de Candy Y ver el tiempo Pasar Parece que regresa el sol Oigo los pájaros ¿Estás seguro que no te molesta no haber asistido a la fiesta? Sí Cierto Te enseñaré una cosa en el granaje ¿Eh? En el garaje ¿Qué es? Le interesará a tu amigo de lentes Quería ir porque pensaba verte ¿A Lister? Un avión Es de verdad Era la pasión de mi padre cuando era joven Está un poco estropeado Pero debe funcionar todavía Puedes enseñárselo a Lister Seguramente le gustará mucho No es plato de mi gusto Egoísta No los conocés bien Pero ellos son muy amables Por favor Terry Está bien, entiendo Hay que admitir que no se te puede negar nada Gracias Dame un beso en vez de decirme gracias De acuerdo, pero cierra los ojos Toma Espera un momento Tú Es mi turno Ten cuidado El pequeño mono te morderá Candy Yo no soy mentiroso No le permitiré Terry es mío Recuérdalo bien Me vengaré ¿Qué tienes? ¿Qué tienes Candy? No eres hábil en estas cosas Espera Te alcanzaré enseguida No sabía que un mono También podía caerse de un árbol Vamos Toma mi mano ¿Qué me sucede? Nunca me había pasado eso Ni siquiera usando falda Porque me pasa eso frente a Terry Es la primera vez que me siento así ¿Qué tienes? ¿Estás toda roja? Nada Después de todo, si que eres una chica ¿Cómo después de todo? Solo tenía miedo De que En lugar de ponerme a la cara Mira un poco el paisaje Es magnífico Los rayos del sol reflejan en el lago Me encanta este lugar El cielo El lago La colina Todo es magnífico Es normal Todo debe parecerte magnífico Porque yo estoy aquí ¿Qué cosas dices? Pero Pero quizás tiene razón Con Terry todo revive Cuando estoy con Terry Todo es maravilloso